La cultura del vino y el winefest son hoy para el club de tenis una parte de su tradición. La gente está esperando este gran evento, que el club recibe cualquier cantidad de gente amante del vino, de los hinganis, de la comida, todo producción nacional. Hay también producción del exterior, vinos importados, pero esta fiesta del vino, que además, como dijo Luchito Guzmán, el tomar con control, sin excesos, es parte de la cultura del vino. Invitamos a toda la gente que quiera aportar, apoyar la producción nacional, amante de los vinos, de los hinganis, de los productos nacionales, quesos, jamones, etc. Que nos visite del club de tenis el 3, 4 y 5 de julio.